Hola, soy Darío Burguenio. Bueno, nada, estamos haciendo el proballito con Freddy López, el rey del estilo libre, ámame mi vida, hago de Koji, un motociclista malo, y bueno, espero que les guste todo lo que vamos a ir subiendo en el transcurso de los días. Hasta luego. ¡Échame grito! ¡Échame grito! Ávame, compréndeme, bésame, no quiero estar con nadie más. ¡Suscríbete al canal!